hola buenos días a todos por fin ayer pude ir a la tienda target a hacer mi compra no he estado sintiéndome muy bien así que estaba haciendo todo un poco despacio el primer artículo que les quiero enseñar es este ese la comida de perro de la marca vela estaba en especial a cinco dólares con 49 centavos había un car wheel y había un cupón que se imprimía de la página de la compañía de purina de tres dólares y el domingo pasado salió un cupón de dos dólares para la tienda target así que salía en 49 centavos ahora el los seven generations que ven aquí para eso es lo único que tengo aquí el recibo cada una estaba 379 y había un car wheel que me descontaron 114 al comprarla yo pague es 10 23 de mi bolsillo y merece a una tarjeta de cinco dólares le sale cada paquetito como 173 algo así estos shakes esas malteadas de proteína hay para niños y también hay para adultos para los adultos probióticos éstas están en el en el tráiler a dos dólares con 50 centavos y hay un cupón de tres dólares que salió hace mucho tiempo yo los conseguí con una muchacha así que el cupón es de tres dólares pero te lo reducen a 250 exactamente el valor del del paquetito y uno sale a pagar nada más los taxes que es como 20 centavos por bolsita estos productos dulco y también había un car wheel estos están a 4 99 y había un cupón también que se imprimió de cuatro horas estos salían gratis el becky será normal a comprar porque lo mide ahí a 67 centavos y lo necesito para un proyecto ahora los gels de la marca bella esos están a 184 y había un cupón para imprimir de unos 50 así que sería cada uno 34 centavos bueno eso es todo me imagino que ya muchos de ustedes ya están haciendo sus compras de las cds el walgreens etcétera ojalá les vaya muy bien yo también a ver si ya pronto planeo mis pues ya sé más o menos lo que quiero agarrar pero pues ya que no salga bien quien sabe por ejemplo a mí no me salió cuando yo fui al walgreens a comprar lo del carnier las toallitas y los hidratantes pues no había casi ninguno de los que yo necesitaba higiene especial y me dieron un rain check ojalá que todo me salga bien con eso bueno hasta luego a todos no se les olvide comprar en walgreens el arm and hammer que está a 99 centavos con el cupón que se imprime y también una cosa que yo miré a ver si lo encuentro aquí rapidito es las cremas de afeitar las cremas de afeitar están en especial aquí está este está a 1.39 con la tarjeta y hay un cupón que acabo de imprimir yo aquí de la computadora de un dólar aquí dice que cuando gastas 5 te regresan un dólar en puntos el cálculo que yo hice es comprar 4 que sale a 5.56 las 4 cupones de un dólar te sale a 1.56 por las 4 luego con que te regresan tu dólar en puntos te va a salir a 56 centavos por las 4 así que muy buena compra está la otra compra para el walgreens es esta de los big soleil los cupones parece que salen el día de hoy están a comprar uno y llegar al otro 50% de descuento y te regresan 5 dólares cuando gastas 15 así que compras 3 rastrillos y das 3 cupones de los que salen hoy no exactamente no he calculado pero esta es una buena compra así que miren la otra compra es para aquellos que imprimieron el cupón de un dólar para los rímel revlon que les puse ahí en un video estos están a 5.99 y cuando das el cupón de 4 dólares te sale a un dólar con 99 centavos cada rímel bueno ahora sí es todo por el momento me despido que tengan un buen día gracias 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 gracias